Soy uno del equipo interdisciplinario que ha venido desde el COE Central a dar una mano acá al COE Regional de Río Cuarto para bajarle toda la estructura y la modalidad de trabajo y específicamente lo que estoy haciendo es ver todos los dispositivos intermedios y dándole una mano al tema de las comunidades cerradas. Cuando hablamos de comunidades cerradas estamos hablando de geriátricos, hogares para discapacidad, hemodiálisis. Son todas comunidades que hoy, ya hace 5 o 6 meses, que están adentro, entonces hay que darle prioridad a ellos, porque son los más vulnerables y los más complejos. Y en relación a esta visita a la universidad estamos visitando este dispositivo intermedio que ha preparado la universidad, realmente se nota la gran solidaridad que tiene la universidad en relación a la comunidad porque realmente han armado un impecable dispositivo. ¿Cuál es la función de estos dispositivos? Esto es, en el caso de haber un positivo en una familia y el número de la familia sea numeroso, es conveniente extraer al positivo que es asintomático y trasladarlo a estos lugares para que cumpla el periodo de cuarentena y de esa forma estamos protegiendo al grupo familiar, porque si no ese grupo familiar puede pasar a ser positivo y con toda la implicancia que trae. Es más o menos esa es la idea. Y con estos dispositivos lo que estamos haciendo es proteger al sistema sanitario. De esta forma no colapsamos el sistema sanitario porque estos positivos que son asintomáticos no ocuparían camas en el sistema sanitario. ¿Ha observado alguna modificación que sea necesaria realizar aquí? Básicamente las estructuras están bien organizadas, si hay que darle más una mirada del tema bioseguridad, de lo que es el ingreso y la protección del personal que va a asistir a los pacientes que van a estar acá. Frente a este contexto de pandemia, ¿cómo se perfila a futuro el funcionamiento de estos espacios? Mira, la idea es, siempre uno habla con una hipótesis mayor, la idea es contener el brote, y la idea es que no sean utilizados estos espacios, a eso se apunta. Y de ser necesario, bueno, ya tenemos relevado en la ciudad de Río Cuarto varios espacios como para poder hacer frente a un brote si hubiera. La idea es que no, que se está conteniendo ese brote, y pedirle sí a la sociedad que seamos un poquitito más responsables en el tema de la juntada familiar, en las reuniones, porque lamentablemente es lo que está generando toda esta situación. Entonces me parece que el mensaje a la sociedad tiene que ser bien claro en esto, si no nos cuidamos no vamos a poder cuidar a nadie. En total en la provincia, ¿cuántos son aproximadamente los lugares que como este están dispuestos? La idea de la estrategia que se armó desde el COE central y del Ministerio de Salud es que se replique en cada una de las localidades una copia de la estructura del COE central. Entonces la mayoría, casi le diría el 90% de lo que yo he visto, venimos detrás de la sierra, de la parte de Río Segundo, de la parte del corredor Ruta 9, y la mayoría de las localidades tienen un compromiso de poseer un dispositivo intermedio.